Esta noche está en la cárcel un camionero cubano, después de que la policía descubriera, que transportaba 32 balseros en el área de los Cayos de la Florida. Daniel Benítez tiene los detalles de este caso. Félix Yelenis, muy buenas noches. Las autoridades identificaron a este joven arrestado como Reydel García, de 29 años. Estos 32 migrantes cubanos viajaban dentro de una lancha rápida que estaba siendo remolcada. Entre ellos iban cuatro menores de edad y dos mujeres embarazadas. Un barco acabado de llegar a los Cayos, con 30 cubanos de matanza. 32 migrantes cubanos, presuntamente balseros, viajaban escondidos en esta lancha rápida que estaba siendo remolcada, según el alguacil del condado de Monroe, por un camión de renta manejado por Reydel García, un chofer de camiones. Están bajando del barco, de la lancha. El inusual descubrimiento se produjo cerca de las seis de la mañana, cuando un oficial observó que el camión de renta que arrastraba la embarcación iba por debajo del límite de velocidad. El sargento realizó una parada de tráfico y observó que había niños dentro del vehículo que no contaban con las medidas de seguridad necesarias para el viaje, además de un fuerte olor a agua de mar y a cuerpos. García Espino dijo que había estado pescando según su orden de arresto, pero no había ninguna prueba de ello. Los migrantes fueron entregados a la agencia de control fronterizo. Los que tocan tierra tienen un poco más de suerte. Tienen el derecho de pedir asilo político en los Estados Unidos porque tocaron tierra. Esto es increíble. Esto es historia en el que se hace. Este domingo, 17 balseros tocaron tierra en la zona de Cayo Hueso, muy cerca del aeropuerto. Ellos fueron detenidos por la policía y entregados a oficiales de la patrulla fronteriza. Si logran pasar la entrevista de miedo creíble, hay dos opciones. Una, la mayoría son extranjeros presentes en los Estados Unidos. El juez tiene jurisdicción para una fianza. Y si el juez le da una fianza, solo tienen el derecho a pedir asilo en el futuro. Una fianza de un juez nunca es una entrada legal a los Estados Unidos. También la Guardia Costera, en su cuenta de Twitter, publicó este video del rescate de 10 balseros cubanos, quienes estaban varados en una isla de las Bahamas y fueron entregados a las autoridades de esa nación. El mar siempre es un peligro, no es la mejor solución. Y en el caso de Reydel García le enfrenta cargos por negligencia infantil. Cualquier cargo federal que se añada, pues dependerá de las investigaciones que realicen las agencias de gobierno involucradas en este caso. Por supuesto, estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez, continúo con más de América Noticias.